Venimos de no puntuar algunos partidos y queremos ya puntuar en casa además en casa que creo que se nos da bien que podemos sacar buen resultado y nada con muchas ganas. Al final nosotras jugamos hace nada contra ellas, creo que las conocemos suficiente, sabemos cómo encarar el partido y con ganas. Empezamos muy bien la primera parte, que supimos encontrar los espacios y bueno al final ellas tienen jugadoras muy rápidas que corren mucho y al final hay que estar atentas a esos detalles y yo creo que si jugamos como la primera parte puede salir todo muy bien. Obviamente nos hubiese encantado puntuar, hubiese sido lo mejor pero no ha sido así, al final de todo se aprende, han sido derrotas de las que hemos podido aprender, solo nos queda mirada hacia adelante, vienen nuevos partidos, queda mucha temporada, partidos muy importantes contra equipos que al final bueno están por debajo nuestra, la mayoría y hay que ponerse por delante y sumar los máximos puntos posibles. Vamos a ir más reforzadas de esto y el equipo mira hacia adelante. Y bueno estoy muy contenta por los minutos que me han dado, por la confianza y solo espero seguir sumando minutos la verdad. Estoy muy feliz con mis compañeras, con el cuerpo técnico, con la ciudad, con todo. No he podido disfrutar de la afición que bueno siempre me han dicho que se llena mucho y tengo muchas ganas de verlo, al final la pandemia ha afectado a todos los niveles pero espero que pronto podamos disfrutar de la afición del Valencia. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia suscríbete a nuestro canal de YouTube.